¿Cuánto tiempo más voy a hacerme el que no entiende? Que tu amor es de verdad, se te nota, no lo niegues Es amor, es amor ¿Cuánto tiempo más esperaré hasta que entiendas? Que lo nuestro es real, ¿qué importa si se enteran? Es amor, es amor No, no me niegues más delante de la gente No tengo nada y mi fortuna será quererte Ya se acabó de ocultar nuestra relación Solo importa que nos queremos entre tú y yo No importa más, nada más No importa más, nada más Ya sé que tu linaje no se puede combinar Te prohibieron conocer personas de mi clase social Dime qué es más importante para tu felicidad Lo poco que pueda darte será una fortuna Y no te faltará Ya no ocultemos nuestro amor Que lo sepa ya todo el mundo ¿Qué importa que digan los demás? No te aferres a lo material Ya no ocultemos nuestro amor Que lo sepa ya todo el mundo No, no me niegues más delante de la gente No tengo nada y mi fortuna será quererte Ya se acabó de ocultar nuestra relación Solo importa que nos queremos entre tú y yo No importa más, nada más No importa más, nada más Cuánto tiempo más voy a hacerme el que no entiende Que tu amor es de verdad Se te nota, no lo niegues Es amor Es amor Es amor Es amor Cuánto tiempo más Esperaré hasta que entiendas Que lo nuestro es real ¿Qué importa si se enteran? Es amor Es amor Es amor No, no me niegues más delante de la gente No tengo nada y mi fortuna será quererte Ya se acabó de ocultar nuestra relación Solo importa que nos queremos entre tú y yo No importa más, nada más 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 ым